es el que decide los plazos. Entonces, una conversación poco inocua. Lo que pasa es que la crítica iba por el lado de que Valdés era demasiado técnico y no político y que eso no convenía en el tema Conga, por ejemplo. Y que un factor o, digamos, mejores características para un diálogo habrían tenido tanto el ministro del Ambiente como el ministro de Justicia, el señor Jiménez. Entonces, así que habrían coordinado directamente con Palacio de Gobierno su trabajo en Conga. Hay una cosa que es cierta, hay que ajustar el mensaje político. Creo que hay que saber llegar más con el mensaje al auditorio. Pero en todo caso, eso no es califico un ministro. En todo caso, el Estado tiene todo un aparato para llevar el mensaje político. Pero sí coincido. Creo que ahí es donde el gobierno tiene que ajustar las cosas. Hubo una falla ahí, entonces. Yo creo que sí. Yo creo que ha habido deficiencias de comunicación. Al final siempre el problema es de comunicación. No, en el tema Conga, por ejemplo, no puede ser de gestión. En el tema Conga dialogamos... Seis meses de silencio entre el Palacio de Gobierno y el gobierno regional. Estamos hablando de comunicación. De comunicación, pues silencio absoluto. Lo dijo Beatriz Merino aquí. Hoy sí es contigo que puedan haber problemas de comunicación, pero no de gestión. Porque en el tema Conga logramos un nuevo estudio de impacto ambiental. Y logramos comprometer a la empresa minera, que no tenía por qué aceptarlo, a que asuma ese nuevo estudio. Salvamos dos lagunas. Y hubo cinco muertos. Pero hubo cinco muertos. Estamos hablando del tema técnico. Le hemos conseguido de tres millones a doce millones de metros cúbicos de agua. Les hemos demostrado que no solo le vamos a dar más agua, sino agua de mejor calidad, porque la que tiene hoy no es muy apta para el consumo humano. Lamentamos los muertos. Lamentamos los muertos, pero eso habría que explicarle al señor Santos. Después él hizo un llamado al derramamiento de sangre. Lo cierto es que el movimiento del señor Santos estaba cayendo. Ya la población de Cajamarca cada vez estaba más decidida a salir a las calles. El señor Santos dijo que eran agentes de las minas a más de 20, 30, 40 mil personas que salieron a las calles. Y al ver que estaba cayendo, querían sangre. Pero también había exceso de la policía, ¿no es cierto? En la detención del padre Arana, por ejemplo. Errores, creo. En todo caso, se detiene con orden del Poder Judicial. De la gestión del conflicto, justamente. Pero adicionalmente no se puede hablar de excesos cuando, ¿no? En una manifestación a la que todos tienen derecho, pues la protesta es un derecho constitucional, salen tres balas y hieren a tres policías. Y les pudo causar la muerte. Congresista, pero si me permite, cuando hay excesos por parte del gobierno, cuando no hay comunicación por parte del gobierno, son errores. Pero cuando se equivoca el otro lado, digamos, las personas que no están de acuerdo con el proyecto CONCAC, son responsables, llaman a la violencia. Digamos, ¿no es que se está exagerando? No, yo no creo que hayan habido excesos de gobierno. El gobierno respondió a agresiones con balas. Los muertos son lamentables, son vidas irrecuperables, hogares enlutados. Eso tiene que investigarse. Pero no me vas a decir que el gobierno provocó la destrucción de locales, que el gobierno provocó que agrieran a policías con armas de fuego. Entonces, la democracia también tiene que saber defenderse. Y tienen que ser investigados también, y que tienen que ser apresados también, que tienen que ser denunciados. Pero durante todo este proceso de violencia, la autoridad tampoco se impuso, y no hubo detenidos hasta hace poco que hubo estado de emergencia. Lo que no vamos a hacer es meter los tanques. Yo creo que hemos dialogado in extenso, al cansancio. Hemos logrado soluciones total y absolutamente técnicas. Lamentablemente, posiciones no radicales, sino posiciones extremistas. El problema está ahí, que no es necesariamente un conflicto técnico, sino es un conflicto político. Y ahí no ha habido gestión y buen manejo en algunos elementos. Yo creo que faltó comunicar el mensaje que se ha hecho en Conga. Para APRA, Nadine dificulta la elección del primer ministro. Se lo ve, era lo que yo le comentaba. La sensación de que se gobierna entre dos, ¿no? Bueno, eso es para gestión, pues, ¿no? Está en su derecho, insisto, pueden especular. Para el APRA, para el APRA. Y también para el APRA. Lo que pasa, ¿sabe qué? Le tienen miedo a Nadine. ¿Por qué? Le tienen miedo a Nadine porque piensan que puede ser una candidata que va a derrotar a todos. No se preocupen. La primera dama está pensando en sus labores de primera dama. No le tengan tanto miedo. Ella no está pensando en ninguna elección. Entonces, cuando la señora Nadine comenzó a cumplir sus labores con eficiencia, con calidad, con mucho espíritu y sentimiento humano, comenzaron los ataques hacia ella. Ojo, que ella coordina el tema Conga con el ministro de Justicia y con el ministro del Ambiente. Eso no es un papel de primera dama. Convoca a Gastón Garatea, digamos, ¿no? Ojo, eso no es un papel de primera dama. No, no, no. Eso es con gobierno. ¿Cómo que no? Esa es la apreciación de ustedes. Pero los que la conocemos... La primera dama no convoca a los facilitadores. Los que la conocemos y vemos la labor de ella, sabemos que está 100% abocado a sus tareas. Lo demás es parte, pues, ya de la política. Gastón Garatea lo dijo, ¿ah? Es tapar el sol con un dedo, congresista. Que había sido convocado por ella. Ojo, que no lo quiera reconocer usted también. Está bien, es políticamente entendible. No, no, no. Pero no es cierto, digamos. Nos movamos en el marco de la verdad y la mentira. No es cierto. No, de ninguna manera. O sea, Nadine Garatea convocó a Garatea para el tema de la facilitación del conflicto. En ese caso concreto no sé, pero insisto y reitero, las que la conocemos la vemos abocada al 100% de su tarea de primera dama. Y el miedo que le tienen es innecesario porque al final de cuentas ella está llegando al corazón del pueblo. Muy bien, pero no es miedo. En todo caso es decir, esas actividades no son para la primera dama. Eso no es miedo. Porque más no es miedo porque no puede postular. A la presidencia la ley se lo impide. En efecto, lo que dice ahí, lo que dice la persona es especulación. Una mera y simple especulación. Ojo que no solamente es el APRA, pero en fin. Vamos a pasar ya al Congreso de la República, que en realidad este es el tema que nos atañe en estos momentos. Y es que hay problemas para la designación. Parece ser que Víctor Isla ha generado conflicto ahí con algunas personas al interior. No, contrariamente. Más bien como nunca, la solidez de su candidatura es evidente. Víctor Isla, si bien se está en política, no hay que pecar a triunfalismos, tiene como el gura los votos necesarios para ser presidente. ¿Sabes por qué? Porque ha sabido generar consensos. Qué bárbaro, qué diferente. Podemos entender la política. Porque en Alianza por el Gran Cambio y en Alianza por la Mentaria están que se sacan los pelos por la decisión de tener que apoyar a Isla. Víctor Andrés García Belagunde por un lado, Javier Bedoya de Ibeco por otro. Yo tengo derecho porque Víctor Andrés García Belagunde quería ser candidato. Es una persona de mucho valor, de mucho precio con el Congreso. Raúl Castro ha tenido que llamar al orden a Bedoya para que vote en favor de Isla. Lo que fuese, pero se ha ganado un amplio consenso. En las bancadas tampoco no puede haber unanimidad. Sin embargo, el sentir de la gran mayoría de bancadas, yo creo del 70, 80% de los congresistas, es el apoyo a Víctor Isla. Es decir, va a ser un triunfo con mucha holgura. Y eso lo vamos a demostrar con los votos. Si no es triunfalismo, simplemente es reconocer la labor de consenso en un Congreso en el que no somos mayoría, sino somos la primera minoría, el trabajo de consenso que ha hecho Víctor Isla. ¿Y cuáles son las negociaciones políticas ahí? Porque Perú Posible no quería al principio y luego accedió después de una conversación con Gana Perú. El tema es consolidar el crecimiento del Perú, fortalecer la democracia. El tema es un Congreso que, respetando la separación de poderes e independencia que tiene que tener una democracia, pueda trabajar por mantener ese crecimiento del Perú y por coadyuvar a solucionar los conflictos sociales que, por ejemplo, se han generado. Y creo que Víctor Isla tiene el perfil para ello. Sí, ustedes durante todo este primer año, digamoslo así, han intentado alejarse de la idea o, sí, pues de la idea de que los vinculen con el chavismo, ¿no es cierto? Que el presidente Humala no tiene nada que ver con el presidente Chávez y que la bancada de Gana Perú no recibe ningún tipo de ayuda por parte del chavismo. Sin embargo, el mismo señor Isla ha mencionado que sí, fue a tocar la puerta a Venezuela y le dieron ayuda precisamente para hacer trabajo. Con autorización del gobierno aprista. ¿Eso no es incoherente? No, nada tiene que ver. Si ustedes tratan de alejarse de esa imagen ahora... Hay dos temas clarísimos. Primero, ¿no? Ponte en los ojos de esa gente pobre que ha solucionado su problema de la vista. Entonces, sería hasta maldad cuestionar eso. Los estados, decían los norteamericanos, aunque con una posición poco ética, no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Y qué mejor que solucionar la vida de 100, 200, no sé cuántas personas fueron que estaban condenadas a la ceguera. No podemos ser tan inhumanos de cuestionar eso. Y terminado esto, cuando se cerró ese apoyo, Víctor Isla ha continuado con organizaciones religiosas peruanas y ha seguido operando la vista. Una cosa... Complemento la pregunta de Carla. En tal caso, el asesor del congresista Isla, acusado de pertenecer a grupos subversivos, ¿no es también una mala señal? Él lo retiró, pero Víctor Isla es un demócrata. Yo recuerdo que todos esos ataques salieron no dirigidos a Víctor Isla. Salieron días antes de las elecciones para intentar afectar la candidatura del presidente Ollanta. Y Víctor Isla pagó las consecuencias. Pero reitero, cuestionar que se haya conseguido apoyo de quien sea para curar la vista de peruanos pobres que se pueden quedar ciegos, me parece inhumado, malvado, antiético e inaceptable. Pero eso también puede ser aprovechamiento político, ¿no es cierto? Los ayudo para que me ayuden después a mí a llegar a tener votos. También puede tener un aprovechamiento político. Pero si alguien cosecha políticamente por actuar bien, está bien cosechado. La salud, la alimentación, el hambre del pueblo no tiene ideología. Entonces yo no sé por qué podemos cuestionar eso. Y más aún, insisto, cuando se cerró el ingreso, porque entraron con autorización del Partido Aprista, que estaba en el gobierno, con visa concedida por el Partido Aprista, y salieron también los peruanos a operarse con esa autorización, cuando se cerró ese convenio, no se prohibió, Víctor Isla continuó brindando ese servicio, buscó alternativas peruanas, forzó y consiguió, y hasta hoy día sigue haciendo esas operaciones con grupos religiosos peruanos. Otro, uno de los momentos más bochornosos de la presidencia del legislativo del congresista Bugatás fue el tema de los gestores. Lo cierto es que tuvieron que rápidamente encarpetar ese proyecto porque no tenía ni pies ni cabeza y tenía claro que tenía una lógica de copamiento político. Va a cerrar su periodo metiendo de contrabando el proyecto. Lo ha visto usted, ¿no es cierto? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Cómo van a manejar eso? Ese fue un acuerdo unánime de la mesa directiva. ¿Fue Bugatás contra la parte? No, no, en la que están todas las bancadas, que están representadas en ella. Pero es un acuerdo que no se implementó. Evaluaron los pros y los contras y decidieron no implementarlo. Así está. Bueno, pero Bugatás no solamente tiene como cuestionamiento el tema de los gestores, tiene el cuestionamiento de haber subido sueldos a varias personas, de haber subido el presupuesto para el Congreso. ¿No es cierto? En un Congreso en el que hay trabajadores con 850 soles más 400 de refigerio, que adicionalmente es una forma de mejorar sus ingresos, es malo subirles un poco. Entonces... La última acción de Bugatás es la suscripción de un acta final de negociación colectiva, que significaría bono especial entre 12.000 y 15.000 para trabajadores bajo el régimen laboral privado. Gratificación entre 2.000 y 7.000 para servidores del régimen laboral público. Incremento del bono de refrigerio a 830 soles. Asignación familiar mensual de 98 a 109. Bonificación por cierre de pliego 1.500. ¿Sabes cuánto significa eso, algo 500, 600 soles más? No. Para los trabajadores. Sumemos. Pero significa 16 millones de soles más para el Parlamento. Eso está bien. Si podemos hacerlo... ¿Eso está bien? Si podemos hacerlo, mejoremos las condiciones paupérrimas de sueldos en el Congreso. ¿Cuál es la austeridad? ¿Cuál es la política de austeridad del Congreso, entonces? Es justo. No, pues, es que ahí no podemos hacer austeridad. No corrijan la ley de administración, la ley de funcionarios públicos, ¿no es cierto? Es justo dentro de la ley. Y háganlo ordenadamente y estratégicamente, no vayan dando por muchos aumentos. ¿Por qué cuestionamos que un trabajador que tiene 800 soles pueda ganar un poco más? No, no manipule. Nos referimos a la forma como está planteado esto. ¿Podríamos pensar en aumentos? Y el de los bonos es en cumplimiento. Sí, por supuesto. Pero esta le parece una forma correcta de enfrentar aumentos en vez de pensar en una lógica de carrera administrativa también dentro del Congreso de la República. Tiene esa lógica. Revisen todos los dispositivos. Y esos bonos son producto de una sentencia de tribunales internacionales que podrían terminar en embargos. Entonces, en cumplimiento de hechos, en efecto, porque han ganado los trabajadores que retornaron al Congreso, y a los que se les estaba debiendo, han ganado procesos ante tribunales internacionales. Y ahora bien, insisto, no seamos malos. Entonces, dejemos que nuestros trabajadores del Congreso... ¿Es un tema de bondones de maldad? Sí, también. Que está... No, es un tema de claridad en las cuentas. No, claro, las cuentas son claras. Cuando el Parlamento se desprimió. ¿Cómo podemos... Está dentro de la ley. Dígame, ¿en qué parte han violado la ley? Entonces, ¿cómo podemos nosotros protestar? Porque un trabajador de 800 soles va a pasar a ganar 1.200 o 1.300. Creo que... Mire usted, esos sueldos tan paupérrimos, pues, más bien deberíamos alegrarnos, ¿no? Siempre, siempre lo lleva a los pobrecitos. No, es que no es pobrecito. Hay que no hay que ser crueles. Y no es injusto pagarles tampoco. Yo lo estoy... Le estoy preguntando a usted. ¿Cuál es? Yo creo que es justo. Porque estamos hablando del presupuesto del Congreso de la República, de una política de austeridad que el mismo Congreso ha mencionado que existe. Dentro de los fondos de la austeridad, producto del ahorro exhaustivo que se ha hecho. ¿Cuál es el ahorro del presupuesto del primer año? Y del manejo de esto, el Congreso ha sobrado ese dinero. ¿Y a dónde va? ¿En qué aspecto han ahorrado en el Congreso? En gastos burocráticos, por ejemplo, mire la cantidad de personal que ingresó en los otros periodos con los que ha ingresado ahora. ¿Cuánto en dinero? Ahí están los millones que han sobrado para aumentarle. ¿Cuánto? Exactamente no tengo los datos porque yo no soy parte de la mesa directiva, pero insisto y reitero, tampoco se trate de pobrecito, no. Porque no, si no, ¿acaso es malo mejorar los 800 o 900 soles de sueldo de los trabajadores del Congreso? Pues es una lógica que se puede trasladar a N funcionarios del sector público. Se están haciendo de a pocas. Médicos, enfermeros, policías. Se están haciendo de a pocas. Lo que hay que hacer es una lógica, ¿no es cierto? De mejora de la estructura del sector público. Te cuento, por ejemplo, que se está trabajando. Ese es el tema de fondo, pero no le quieren untar a ustedes porque no es políticamente agradable ni correcto para ustedes. La ley y en la medida que logremos consenso se va a hacer de mejoras considerables, de varios millones, de los ingresos de los policías y soldados. Eso está muy bien. Después de años, lo mismo se está pensando con los docentes. Y el Congreso, que es un pliego distinto, ¿por qué no puede mejorar los sueldos de los trabajadores? Si hubiese sido para los congresistas o para cualquier... Bueno, pues cuestiones. Pero que vaya para los trabajadores no lo acepta. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Otárola, por haber venido aquí a D6 a 9. Como siempre, terminamos discutiendo. Son clarísimas. Gracias por haber estado... Pero para los trabajadores. Muy bien. Freddy Otárola, vocero de Gara, Perú. El día que usted venga y no terminemos discutiendo, algo estará mal, señor Otárola. Basta, ya. Terminó. Nos vamos que nos matan. Freddy Otárola, vocero de Gara, Perú. Una pausa, una pausa. En estas fiestas, Claro tiene el smartphone que va a tu ritmo. Porque todos los pospago Claro de la promoción vienen con comunicación ilimitada para toda la vida. Además, llévate 50% de descuento en los servicios para tu casa de la promoción. Por tres meses. Felices fiestas, te desea Claro. ¿Cómo está González, no? Ya le hemos depositado su gratificación. Firme ahí, por favor. Gracias. González, piensa en fondos mutuos. Ven al BCP o ingresa a fondosmutuosbcp.com Noticias del interior de nuestro país. La sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque cambió el mandato de prisión preventiva por comparecencia a las 15 personas recluidas preventivamente en el penal de Pixi por los sucesos violentos ocurridos en Celendín, donde murieron cuatro personas. Los detalles con Ronald Arcila y Wilson Alarcón. Obtuvieron su libertad bajo comparecencia. 15 personas recluidas preventivamente en el penal de Pixi en Chiclayo, luego de los sucesos violentos ocurridos el 3 de julio en la provincia cajamarquina de Celendín, en los que murieron cuatro personas, saldrán de prisión en las próximas horas. El primer juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo había dispuesto su encarcelamiento como presuntos autores de los delitos de resistencia a la autoridad, disturbios y extorsión. Moisés Campos Briones, Aldo Jonathan Campos Zamora, Martial Chalangosa, Máximo Alejandro Chavarri Malaber, José Neyser Cruzado Tamayo, José Santos Escobar Eugenio, Miquel González Chávez, Lindley Guevara Díaz, John Davis Leiva Vázquez, Jesús Asunción Lobato Aguirre, Lenin Manolo Martos Cabanillas, Ezequiel Muñoz Joyarse, Julio Alfredo Palomino Tejada, Guller Román Rojas Álvarez, Juan Carrán, Juan Zacarías Romero Cortés. El caso fue visto por la primera sala de apelaciones a cargo de los magistrados Aldo Zapata, Margarita Zapata y Ana Salés. Dicha instancia judicial no encontró elementos para mantener la detención. De la información proporcionada en esta audiencia por las partes contrastadas con los elementos de convicción contenidos en la carpeta de apelación que fueran analizados con detenimiento por la sala, se llega a la conclusión con relación al primer presupuesto que ellos son manifiestamente insuficientes para dictar una medida cautelar tan grave. Estas personas continuarán sus procesos desde Celendín y viajarán a Chiclayo cuando sean requeridos judicialmente, hasta que se demuestre si tienen responsabilidad en los delitos de los que se les acusan. Ronald Arcila, Canal N. Y más de 500 ronderos y campesinos de Tocache protestaron contra la minera Conga y en previsión de la instalación de la minería en esa región. Emilio Reyes Contreras, presidente de las rondas del Distrito de la Pólvora, afirmó que en San Martín hay 252 concesiones y que las empresas transnacionales están por llegar a su comuna. Afirmó que la minería no es desarrollo sino construcción y contaminación. La marcha pacífica culminó en un meeting en la Plaza de Armas, en donde se improvisaron discursos de los dirigentes de los rondelos, en donde reafirmaron su compromiso de defensa del medio ambiente y estar en contra de la minería. Cinco profesores del SUTEP Conare se encadenaron a las rejas de la Catedral de Ayacucho como parte de la huelga que iniciaron el pasado 20 de junio. Los manifestantes, luego de realizar una marcha por las principales calles, llegaron a la Plaza de Armas, donde radicalizaron su medida de fuerza. En tanto, otro grupo de profesores lanzó a rengas en favor de su paro. Incluso anunciaron que el próximo 23 de julio iniciarán una marcha de sacrificio en la ciudad de Lima para que el gobierno atienda sus demandas de mejoras salariales. Nos vamos ahora a Arequipa. El niño de 8 años asesinado por su madrastra, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Chile, fue sepultado en el cementerio municipal. Familiares y amigos pidieron justicia. Doris Cornejo y Carlos Torres con los detalles. Justicia pidieron los familiares y amigos del menor de 8 años.